a ver hice rapidito este mapa para que la gente que no entiende bien lo que está pasando no que sepa bien lo que bueno acá para los que no son muy aficionados a la geografía para que se entienda esto que está en azul acá es israel y después le voy a explicar qué son estas zonas que están acá en naranja esto acá por supuesto es el mar mediterráneo esto acá es líbano acá tenemos a siria que es un actor acá que puede cobrar importancia esto es jordania jordania tiene un tratado de paz con israel jordania no representa hasta ahora ningún peligro egipto lo mismo tiene un tratado de paz firmado con israel y están tratando tanto jordania como egipto de mediar para que no se produzca una escalada que no les conviene a nadie y acá en amarillo o sea las dos partes está que sea en amarillo es arabia saudí que es un actor que es posiblemente sin quererlo el causante de todo esto que está pasando ahora esto como les dije en israel esto que está acá es las franjas de gasa en un lugar bastante pequeño relativamente esto es lo que se llama internacionalmente si jordania que es lo que es samaria y judea y samaria que le llaman si jordania internacionalmente que esto son abajo ocupación por supuesto y acá bueno aquí quedaría jerusalén aproximadamente por acá y esto acá es tel aviv por acá está tel aviv y por aquí estoy yo más o menos bueno que es lo que ha ocurrido que jamás que está en el poder desde el año 2007 que le dieron un golpe de estado al fatal quienes son al fatal aquí en esta zona que está acá vamos a sacar la flecha es quien gobierna es la ap que es la autoridad palestina la autoridad palestina y esa está dirigida por el señor abbas y son gente bueno extremadamente corrupta conocida por su corrupción y acá en la franja de gasa es jamás jamás que es una organización terrorista reconocida por medio humanidad como terrorista y entonces qué es lo que ha ocurrido que vamos a ampliar un poquito acá que ellos han lanzado un ataque esto está coordinado por otro actor que acá en este mapa no se ve que es irán que es el que está detrás de todo esto ellos han estado proveyendo durante mucho tiempo a jamás de logística de muchas cosas durante el tiempo que estuvo en egipto gobernando morsi que era de los hermanos musulmanes él propició el traspaso hacia la franja de gasa por la frontera con egipto de muchísimo material y aparte de eso se crearon túneles ellos constantemente hacían túneles para infiltrarse dentro de israel túneles que fueron derribados y que después se construyó bueno esa barrera que hay fronteriza que hicieron ellos derribaron esta barrera y entraron en poblaciones fronterizas de israel derribaron una parte de la barrera por supuesto e hicieron entonces otras incursiones por mar especialmente aquí está la ciudad de ashkelon que está muy cerca acá está ashdod y entonces ellos se dedicaron a toda esta poblaciones fronterizas que hay atacarlas asesinaron hasta ahora hay más de 300 muertos hay alrededor de 1064 heridos ese es el balance más o menos que está actualizado y hay alrededor de 100 personas que son rehenes que los han secuestrado y se los han llevado hacia la franja de gasa que son fundamentalmente hay de todo hay soldados pero hay mujeres y niños también y eso es un problema porque para entrar en la franja de gasa en una incursión terrestre que es una una incursión que es la única que podría desalojar a la jamás de ahí por completo es una incursión muy costosa que costaría muchísimas vidas tanto de soldados israelíes como de civiles palestinos que están ahí y que son usados como escudos por jamás y es una locura es un laberinto de callejuelas que es una lucha urbana muy complicada porque la mayoría de la población está en en gasa city en la ciudad de gasa que está súper poblada son dos millones de personas que hay en la franja y esto sería un dolor de cabeza táctico un dolor de cabeza táctica por otro lado tenemos la amenaza de que el frente se pueda expandir de que se cree algo en dos frentes porque acá está líbano y dentro de líbano dentro de líbano está jizbalá que jizbalá es una organización también terrorista que ha estado detrás del bombardeo de buenos aires de la embajada de israel en buenos aires del edificio de la mutual amia en buenos aires también en el año 94 así que son son actores ya conocidos ya o sea tenemos un grupo terrorista que es un estado dentro del estado que es el que prácticamente domina la vida en el líbano tenemos otro grupo terrorista que es que domina completamente la franja de gasa y tenemos la autoridad palestina que si bien por un problema de política no se puede poner aplaudir el ataque de jamás contra contra israel porque en realidad la ap y la y la y la y jamás están en conflicto desde hace mucho tiempo se ha se ha limitado la 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 ap se ha limitado a a decir que es por culpa de israel o sea ellos no van a aplaudir demasiado a jamás pero si van a decir que es porque porque lo hacen por un tema político porque la propia población esta que está ya con un extremismo bastante recalcitrante no va a permitir que sus gobernantes estén hablando bien de israel ni que apoyen a israel eso es imposible y abbas este es un es un oportunista y es una persona que no tiene ninguna moral y entonces que es lo que ocurre acá que toda esta ayuda que le ha dado eeuu a gasa presuntamente humanitaria y todo eso esto se ha utilizado no para hacer escuelas no para hacer hospitales no para crear infraestructura para la población civil sino para crear túneles para crear más fábricas de cohetes y todo tipo de armamento estos cohetes como como ya ustedes ya los han visto son cohetes que pueden llegar bastante lejos han llegado ya a tel aviv desde aquí desde gasa los lanzan hacia tel aviv y han llegado a jerusalén que ya tienen cohetes ya de alcance 60 kilómetros 70 y por supuesto a las poblaciones cercanas siempre las han estado guardando constantemente desde incluso desde que tenían cohetes más pequeños más caseros no digamos y por otro lado tenemos a hezbollah que está armándose siempre y que recibe el apoyo de irán a través de siria es un corredor que tienen de traspaso de armamento que es una situación muy grave y por eso es que israel a cada rato tiene que estar bombardeando puntos en siria donde están localizados armamentos donde hay convoyes que están yendo desde siria hasta el líbano repito irán es quien respalda a siria que a su vez está respaldada por la rusia de putin y siria a su vez tiene un una relación táctica con hezbollah y hezbollah por supuesto es ha bombardeado ya israel varias veces incluso bombardear aquí en haifa con misiles que ha lanzado de acá bombardeo también el norte o las poblaciones estas del norte que ya chmónada metula todo eso y acá está otra zona que es en conflicto que es las alturas del golán que es esta zona que está acá que eso lo anexó israel porque desde aquí que servía de plataforma de lanzamiento constante para todo el norte israel esto es una meseta alta en las alturas del golán que domina todo el norte israel y tiene algo que es muy fundamental que es el agua israel no puede sobrevivir sin esa agua esa es la situación que hay y entonces el principal motivo que hay detrás de esta guerra detrás de esta agresión es romper el acuerdo que empezó a propiciar donald trump entre israel y arabia saudí eso no le conviene a irán para nada para nada y entonces irán quiere de todas maneras romper eso irán quiere romper esto no le conviene para nada y la torpeza del gobierno de eeuu en muchos casos que ofendió al príncipe salman hizo que arabia saudí se echara en brazos de china que es otro actor que está metido siempre buscando pescar en ríos revueltos y china propició que haya un entendimiento empieza a haber un entendimiento entre irán y arabia saudí eso es malísimo para israel así es como está la situación señores esta es la causa en los actores son por supuesto jamás pero detrás de jamás está irán que es la potencia que mueve esto y detrás de irán está también en la sombra la rusia de putin eso no lo duden ni por un momento esta es la situación que tenemos y bueno habrá que ver qué es lo que va a pasar en los próximos días cuáles serán las decisiones que se tomen y bueno esto es lo que quería mostrarles un poco un poco